Claudi Bernardi 77 pregunta, hola profesor, ¿te parece que gracias a la tecnología estamos viviendo tiempos excelentes para la difusión de las ideas de la libertad? Sin duda alguna, quiero decir, este formato es un ejemplo de ello. Hace 30-40 años, si una persona no escribía en uno de los periódicos de tirada nacional, no salía en la única televisión que existía en ese momento, aunque ahora haya más, bueno, también podríamos decir, aunque no saliera en una de las principales televisiones del país, sus opiniones no tendrían alcance alguno. Hoy en día, esto por suerte no es así, hay muchos canales para transmitir ideas, incluso las ideas que llegan a los más jóvenes no son ideas que se hayan cocinado ni en televisión ni en prensa, sino que se transmiten a través de otros canales, y eso nivela el terreno de juego y permite una competencia intelectual más amplia, con más jugadores, y donde el poder político tiene más complicado controlar la difusión de esas ideas. Eso no significa que el resultado de esa competición de las ideas termine siendo favorable para la libertad. Podrían terminar utilizándose estos canales para transmitir ideas antiliberales, fuertemente antiliberales, y que esas ideas fuertemente antiliberales, aprovechando estos nuevos canales que abre la tecnología, terminen ganando la batalla. Esa es una posibilidad y es un riesgo, por supuesto, pero si los liberales tenemos razón, y claro, los liberales creemos que tenemos razón, los antiliberales creerán que estamos equivocados, pero los liberales creemos que tenemos razón, pues con honestidad y con cierta habilidad, por necesidad, si es verdad que tenemos razón, las ideas de la libertad terminarán triunfando en la medida en que no nos censuren, y en la medida en que nos permitan expresarnos, explicarnos, razonar, proponer alternativas, y criticar las propuestas que hacen otros, que en general suelen ser propuestas muy nocivas para la libertad y para la prosperidad.